Durante la celebración del evento deportivo de los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022, visitantes y residentes de la capital del Cesar se quejan de los sobrecostos en el servicio de tarifa de taxis que por estos días, según dicen, han aumentado su valor habitual. Sí, claro. Una vez me cobraron 10 mil pesos porque había mucho trancón en el centro y pues se están cobrando un poco en exceso, la verdad. Por lo general, en comparación a antes, ¿de cuánto ha variado la tarifa? O alto porque antes estaban en 6 mil pesos, se cobraban y ahora 9, 10, incluso hasta más, si es de noche. ¿Te parece que están aprovechando las circunstancias? De pronto, sí. Claro, porque hay más cantidad de gente, entonces tienen que aprovechar. Pues sí, usted sabe que siempre estos eventos quieren hacer el agosto y es igual como en festival, aprovechan de pronto bastante demanda y de pronto exageran un poco en las carreras y el vallenato, como es aquí local, está acostumbrado a su tarifa económica de 6 mil, 7 mil pesos, pues uno está acostumbrado a eso y ya cuando hay estos eventos siempre exceden un poco los precios y se nota y uno no está acostumbrado, entonces sí se siente la diferencia y uno no está en el bolsillo para ese gasto. Son muchas las quejas, dicen que digamos de 6 mil pesos, como dice usted, están pasando de 10 mil hasta 12 mil pesos. No, sí, 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 exageran demasiado, demasiado y lo otro es que también a sitios de pronto un poquito más lejos te cobran más o no te llevan, ya, escogen las carreras también, eso también sí se nota también por ese punto, pues mal hecho porque deben también de colaborar lejos, tenerles una tarifa, ¿no? Porque el evento en sí, las entradas, pues es libre, pero ya uno ese gasto, pues no está demasiado, demasiado. Dos cosas muy puntuales, cuando siempre pasan estos magnos eventos, citando un ejemplo muy puntual, Festival Vallenato y primer evento de los Fuegos Bolivarianos, hay muchos taxis que no son residentes en la ciudad, son aquellos que son viajeros y son tipo amarillo y se mimitizan y se camuflan dentro del gremio de taxistas y puede que nos estén haciendo allí la mala imagen, pero sí, no hay que descartar también que muchos compañeros están especulando con los precios, sobre todo también cuando caen los tiempos de lluvia, especulan con los precios. El llamado como líder del gremio de taxistas que yo le hago a los compañeros es que cobremos lo justo para que sea de mayor satisfacción a los usuarios. Ahora, yo le digo a los usuarios que muy puntual, aquel taxista que especule con los precios, que no se sienta satisfecho, tome la foto, haga la denuncia respectiva, para que se den los correctivos dentro del gremio, ojalá con las autoridades competentes. ¿En estos momentos quién se encarga de regular eso y de supervisar eso, Poncho? Bueno, mira, eso me causa un poquito de risa porque quien debiera estar al frente de la batalla sería la Secretaría de Tránsito Municipal, con Policía de Tránsito o con los reguladores, pero hoy prima el principio que no hay autoridad en la ciudad, no hay Secretaría de Tránsito, así lo puedo decir literalmente porque no hay convenio, DITRA, municipio, los señores reguladores están dedicados a otras cosas, así con valor civil te lo voy a decir, y no hay ningún control, no hay ningún control que es la Secretaría de Tránsito Municipal la que debe tomar ese control, y no existe, no existe con los precios que hoy siente gran insatisfacción la población vallenata. La población vallenata y los visitantes también que de cierta manera de pronto no conocen el valor de las tarifas aquí, pero los habitantes sí se dan cuenta. Sí, perfecto, perfecto. Tienes toda la razón, Jair, pero es algo que se nos sale de las manos porque el gremio es amplio, el gremio es mucha masa. Ahora, yo te digo algo, hay unas tarifas reguladas desde el 2017, desde ese entonces, por esta gran disparidad con este gobierno en cabeza del Medio Castro, no nos han regulado ni nos han actualizado las tarifas, todo ha subido, el salario mínimo subió, la canasta familiar se ha incrementado, y hay muchos que vivimos de la industria del taxi. De pronto, sí, se cobra un poquito más, pero vuelvo y te reitero, desde aquí hago el llamado a todo el gremio de taxistas de la ciudad de Valledupar para que cobren lo justo, cobren lo justo para que los visitantes y los propios se sientan satisfechos con los precios que se merece cobrarle dentro de un taxi de la ciudad de Valledupar. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.